Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de los negocios, acompaña a los escarabajos que hacen vibrar nuestro país. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pendiente Máxima. Se cerró la cortina del tour y bueno, pues quedaron seguramente muchos temas, mucha gente que también se quedó como pensando si este tour le dejó todas las emociones que quería, pero bueno, pues eso, a veces el ciclismo tiene que estar a veces desconectado un poquito de los sentimientos personales, porque pues no a todo mundo le puede cumplir el deporte, pero de eso vamos a hablar hoy. Claro que también hay otros escenarios que ya están pues cocinándose, claro, eso son los Juegos Olímpicos, esperemos que se lleven a cabo, porque es que esto está bastante negro el panorama, pero bueno, hay que apuntar hacia las pruebas de ruta y la próxima semana hablaremos de las pruebas de contrarreloj. Y también hay actividad, acaba de arrancar una competencia en Bélgica, acaba de terminar una en Italia con participación latinoamericana, de todo eso vamos a hablar en esta jornada. Y pues según tengo entendido, Marisol Toro está sufriendo igualmente que su servidora de los calores del verano. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Goga, un gusto nuevamente saludarte, saludar por supuesto a los que nos escuchan cada semana en Pendiente Máxima. Y es cierto, hemos tenido durante estos últimos días en Cali una alta temperatura, temperatura que ha llegado también en la fiesta nacional en Colombia hoy 20 de julio, y que bueno, pues también llega de buena forma luego de vivir los primeros meses del año con algo de lluvias, pues diríamos que es también algo normal. Pues sí, uno siempre está pidiendo que sea mejor el clima, pero hay veces que el calor está copando, y bueno, pues según tengo entendido, los científicos están apuntando que este va a ser el verano más caliente de todos los tiempos, pues creo que nosotros tenemos todos culpa, ¿verdad? Por la situación que vive este planeta, y por unos pasan calor, otros sequía, y en Europa también están con unas inundaciones impresionantes. Pero bueno, afortunadamente el Tour sí sufrió de cuestiones de clima, porque hubo unos días de extremo frío y otros días de extremo calor. El calor de la batalla quizás, Mari se vivió solamente en dos o tres etapas durante todo el Tour de Francia, y es que pues la carrera quedó muy condicionada desde el inicio con la salida y con la baja de rendimiento de muchos corredores por las caídas. Entonces, pues creo que tenemos que aceptar que Primo Roglic hizo la carrera que se le antojó, porque al muchacho la verdad es que se le veía mucho entusiasmo como diciendo, pues esto lo tengo amarrado, esto lo quiero ganar así, y ahora pongo este ritmo, ahora lo someto a tal o cual condición de carrera con los ataques. Este muchacho está imparable. Desde la primera semana, Tadej Pogacar diríamos que pues sentó un precedente en la carrera y desde entonces no quiso soltar esa camiseta amarilla. Y aunque en esa etapa consiguió la victoria, pero no se vistió de líder, pues ya veíamos un tanto condicionada la clasificación general. Esperando, por supuesto, las etapas de montaña y con un panorama, pues digamos que bastante difícil que dejó para varios equipos que esperaban hacer una contienda un poco más equilibrada, esa tercera etapa en la que se presentaron dos caídas muy fuertes y que dejaron limitados a conjuntos como Jumbo Visma o el mismo Ineos Grenadiers. Pero aún así, con estas circunstancias que son propias de las carreras de tres semanas del ciclismo, aunque entendemos pues ese vacío que ha quedado un poco en el público por la opción de querer ver una lucha reñida hasta el final por los primeros lugares del podio, creo que este turno nos dejó pues diferentes puntos que recordar, que observar y hemos vivido una carrera de auténtico ciclismo con opciones para todos. Eso sí, creo que la búsqueda de las fugas como que se tomó ya como la condición normal de trabajo todos los días y esto hacía que las carreras fueran de un ritmo exagerado en los primeros kilómetros a mucha gente, se le acababa el gas siquiera para subirse esas fugas, entonces después de distribuir energía para buscar el impacto de las victorias de etapa pues se redujo solamente a ocho equipos que fueron los que se llevaron las ganancias y otros que quedaron viendo de lejos y algunos de muy lejos. Yo creo que de las grandes decepciones, antes de que empecemos a alabar a uno que otro corredor, pues la gran decepción para mí ha sido el DSM, porque es que de veras que, o sea, hicieron su trabajo con Kessbol, pero de todas maneras no fue un trabajo tan contundente como pudo haber sido, por ejemplo, el lanzamiento que le hicieron a Watt Van Aert el último día con un solo lanzador, con el único sprinter que tenía el Jumbo Visma vivo y el único que habían traído al Tour, Mike Tunice, pues fue un trabajo contundente, un lanzador bueno, un lanzador aplicado, pero lo que es que pasó con el DSM, desafortunadamente yo creo que es el equipo que incluso termina abajo en la tabla de clasificación de equipos porque no encontró por dónde sacar la cabeza, Mari. Y contrasta un poco ese tipo de actuaciones de una escuadra World Tour con las presentaciones que hicieron equipos invitados a la carrera que seguramente vamos a mencionar un poco más adelante y que pues dejaron una marca muy importante y también como que recordaron pues ese sentido de traer al Tour de France este tipo de conjuntos que dan competitividad, que dan espectáculo y que ante todo pues le entregan a la afición la posibilidad de ver a esas figuras en plena acción. De otro lado, pues hubo equipos que se vieron muy perjudicados por caídas, ya habíamos hablado en otro podcast, por ejemplo, de lo que había pasado con el Arkea Samsic, el Loto Soudal también fue uno de los damnificados, pero creo que aunque Alexei Luchenko logra estar, perdón, en el top 10, sí me quedó también faltando un poco por parte de la Astana Premier Tech. Está bien que desde el comienzo se había afirmado que Yakov Ugulsang pues estaba con un enfoque mucho más hacia los Juegos Olímpicos, pero sí esperaba haber un poco más de presencia o de posibilidad de triunfo en esta escuadra. Sí, es algo que por lo menos con las características con las que habíamos visto sus últimas presentaciones, como que sí, ¿no? Quedaron por debajo, quedaron siendo sombra de esas oportunidades y quizás no tanto por que no se pudieran subir o no a las fugas, es que incluso estando en las fugas, equipos con representaciones múltiples, pues no pudieron hacer un daño. Es el caso, por ejemplo, del otro Soudal que mencionabas, que sin Caleb Iguan y con otros corredores que también quedaron fuera, pues también se vieron limitados. Creo que incluso mentalmente, como lo llegó a expresar en algún momento Tomás de Guén, de saberse totalmente quedado de fuerza para poder siquiera a veces luchar por esa fuga. Él decía, bueno, no sé si es porque ya me está tocando a mí el momento de pensar en el retiro porque realmente fue tan desesperado el movimiento de todo mundo que pusieron todas las energías y a mí ya no me alcanzaba para estar ahí tratando de pescar rueda para meterme a una fuga. Entonces, con lo mismo de Fugusan, no sé si algunos también los estamos empezando a ver como de picada, sin que los queramos ver renunciar, claro, pero sí se vieron ausentes de fuerza. Sí, creo que no hay duda de ese panorama que nos presentó el tour de una generación que va surgiendo y además llega arrasando, no solo con el representante principal en el primer cajón del podio, sino con otros corredores que despuntaron de gran manera en este tour. A mí me ha sorprendido de muy buena manera el papel que ha cumplido Ben O'Connor para una G2R Citroën que no sé si llegaba con la expectativa que finalmente terminó. El mismo caso de un Jumbo Visma que, pues utilizando una palabra muy de moda, tuvo que reinventar o nuevamente jugar sus cartas para ser protagonista y mantener esa primera línea de protagonismo hasta el final y logra hacerlo no solo con un lugar en el podio, sino con grandes victorias de la mano de Bob Van Aert. Pero sí, estamos viendo también aquí ese relevo de una generación que ha marcado una gran participación durante la última década y que aunque ya nos acostumbramos a esos nombres, pues creo que también tenemos que ser justos y saber que hay un tiempo para el máximo rendimiento, sobre todo cuando estamos hablando de atletas de alto nivel. Es el caso, por ejemplo, de Vincenzo Nibali que no dio la talla en la carrera donde él quería ser protagonista, que fue el Giro, viene al Tour, viene a meter también, digamos, como una pequeña cuña para que su equipo también pudiera tener opciones. Entre todas esas opciones, por lo menos sacaron una victoria de etapa con Bauke Molema, pero sí, obviamente, ya Vincenzo ya no va a ser ese, pues ese gran elemento que nos permita tener a cinco o seis corredores luchando por un título. Creo que con esta transición estamos viendo que nos vamos a quedar con tres o cuatro grandes protagonistas en un par de años hasta que otros o vayan madurando o reencuentren sus mejores piernas. Tocabas lo de Ben O'Connor y estaba leyendo que mucha gente opinaba que este corredor había encontrado su casilla en clasificación general gracias a una fuga, que de no haber sido porque se montó a la fuga, que después le costó trabajo también al otro día, ¿no?, defender eso que había gastado, que si no se hubiera metido a la fuga quizá no lo habríamos contemplado en la clasificación general, pero creo que verlo con ese solo matiz me parece un poco injusto porque es un corredor que igualmente, pues, tuvo que gastar en algún momento sin un equipo que viniera a hacerle, digamos, la cuadrilla de trabajo tan fuerte y, bueno, pues, lo intentó y luego se volvió a recuperar y terminó siendo un gran invitado de clasificación general. Sí, pues, hay maneras de ver cada una de estas posiciones en el top 10 y en la misma clasificación general del Tour, pero creo que en el caso de Ben O'Connor, pues, es un premio a su esfuerzo, no solo en el Tour, sino a lo que nos ha venido enseñando durante las últimas temporadas, siempre es un corredor muy protagonista, tal vez en algunas ocasiones, en algunas carreras, se queda ahí a la puerta de confirmar esa capacidad que tiene, pero creo que este Tour le ha dado esa oportunidad y todas las opciones son válidas. Considero dentro de una carrera de tres semanas para catapultar la ubicación al final en el podio, vimos también esa lucha que hubo incluso en la penúltima etapa, en la contrarreloj individual, por permanecer o por conservar cada una de esas casillas. Sí, tal vez el primer lugar nos quitó un poco de la visión principal todas esas pequeñas batallas que se vivieron en cada jornada y que se hicieron muy intensas, porque no solo estamos hablando de esas casillas en la clasificación general, sino, Goga, creo que desde hace algún tiempo no veíamos esa lucha por la clasificación de la montaña con nombres tan connotados, la clasificación de los puntos también o de la camiseta verde que se convirtió en una lucha día a día, no solo con rivales, sino con el límite de tiempo, así que creo que eso también son ingredientes especiales de esta carrera. Yo creo que hubo corredores que tuvieron el apoyo del equipo y que no pudieron cumplir con las expectativas en sus mejores terrenos. En este caso quiero dirigirme a Wilco Kelderman, que bueno, fue de los pocos que tuvo una compañía en la alta montaña, que fue Emanuel Buchmann. Normalmente estuvo siempre con esa compañía. Tuvo mala suerte, sí, se cayó, pero donde tendría que haber hecho la gran diferencia que fueron las dos cronos, pensé que la primera había sido como un pequeño lapsus, pero ya la segunda nos confirma que algo pasó con Wilco Kelderman, porque podría haber dependido de esos dos días de crono para poder haber proyectado otra vez su posición a un podio de una grande que ya ha tenido antes y me parece que no sé qué le faltó, no sé si... Pero, o sea, incluso le perdió la batalla a Ben O'Connor también por la casilla número cuatro en esa segunda crono. Entonces vemos que hay corredores que sí venían, digamos que venían sostenidos por el apoyo del equipo, pero que en rendimiento individual se quedaron muy lejos de esas expectativas. Infortunadamente, en este caso, pues tendríamos que hablar de Rigoberto Urán, que fue uno de los equipos completos que terminaron con los ocho integrantes, con una gran capacidad de disciplina alrededor de Rigo, con oportunidades para otros corredores, pero normalmente cuidando de Rigo, y Rigo tiene este desfonde en la tercera semana. Sí, la escuadra norteamericana jugó todo lo que tenía en ese objetivo de conservar el lugar en el podio para Rigoberto Urán, que duró mejor 16 días en ese lugar, pero en esa tercera semana, que puede convertirse en una gran oportunidad para garantizar un podio o para salir de él, pues creo que al colombiano le tocó la de malas y al final no pudo estar ahí. Pero sí queda un poco ese sinsabor de haber apostado por ese objetivo y no cumplirlo de la manera en la que se esperaba. Queda también la buena sensación, lo que brindó Sergio Higuita, que creo que nos deja con una muy interesante mirada hacia el próximo objetivo, que son los Juegos Olímpicos, y algo muy satisfactorio para él, que fue vivir la experiencia completa de un Tour de Francia, ya que el año anterior no había sido posible por una caída, que lo marginó de esa opción. Pero dentro de esta lista que estamos haciendo, pues creo que David Gaudú también quedó un tanto en deuda con esa expectativa que se tenía, sobre todo en el año en el que el equipo apuesta por él en una gran opción, y pues durante años anteriores hemos estado hablando de ese relevo que el corredor francés podría hacerle a un hombre de la talla como Thibaut Pinot. Sí, porque, bueno, más allá de que pues queda detrás de muchos, o sea, fuera del top ten, que pues es un objetivo a medias, ¿no?, porque no es necesariamente el que está buscando el grupama francés de Gé con él. También creo que el golpe psicológico de quedarse con solamente cuatro corredores, como tratar más a la desesperada de buscar espacios y de hacer ataques y tras ataques en momentos un poco ya de desespero, no tanto de programación o de pensamiento claro. Lo mismo que le pasó a Pierre Latour, que también, pues, como pasa a otro equipo, esa desesperación de enseñarle al equipo que valió la pena traerlo, pues, se notaron esos machetazos directamente de trabajo y que no les rindieron y, pues, uno entiende la desesperación que tienen estos corredores y que, pues, que queda como un acto más de supervivencia que de un esfuerzo coordinado, pero es que, como decíamos, las fuerzas fueron demasiado limitadas al final con todos estos castigos que se llevaron la mayoría de los equipos tratando de subir gente a las fugas. Creo que nunca habíamos visto un tour con estas condiciones, Mari, y eso también propone que uno no sabe que pueda hacer del tour de aquí en adelante, porque hasta que no venga un equipo que ponga unas condiciones muy altas, que no veo por dónde, porque como se presentaron los equipos acá, creo que tenemos esa duda para el próximo tour. Realmente un recorrido muy exigente con etapas, sí, de media montaña, pero que fueron sumamente desgastantes, las dos cronos que también hicieron una diferencia importante. Creo que aquí uno un poco el comentario anterior o al inicio que hablaba, pues, afirmando que había sido una carrera con muchas opciones para todos los gustos, y eso también es interesante porque nos ha dejado un poco más abierto el panorama. Sí, es cierto, allá arriba está Tadej Pogacar, pero por otro lado hemos tenido el escenario para ver brillar al dúo del momento en las clásicas, Bob Banner, Matthew Underpoll, que hicieron semejantes exhibiciones, a un Julian Alaphilippe, que también pudo tener su momento de gloria, incluso vistiendo la camiseta amarilla, y una lucha muy pareja entre esas escuadras que tal vez no traían como objetivo principal la clasificación general, pero que vieron a otros corredores que tuvieron que eliminar esa opción incluidos en esa batalla, y eso hizo muy complicado todo el recorrido. Hablando también de un alto promedio de velocidad, de la circunstancia climática que también hablabas, y de todo lo que se vivió en carrera. Creo que cada jornada fue sumamente desgastante para estos ciclistas. Pues el podio lo revisamos con un Tadej Pogacar espléndido, creo que hay muy pocas cosas que podamos agregarle a las condiciones que nos ha demostrado, además de ser ya un corredor que tiene tremendo olfato y que ha sabido también escoger sus momentos para hacer ataques que hicieron Meya. Entonces en eso ya podemos pensar que es un corredor que va madurando antes de sus años, yo creo, pero viendo más hacia, o sea, viendo al segundo y al tercer lugar, creo que Richard Carapaz también en esta ocasión nos hubiera gustado que estuviera en esas capacidades espléndidas que lo hemos visto en otras carreras en la subida. Creo que también entró un poco el juego o la búsqueda de la táctica perfecta que quiso hacer el Ineos, ya teniendo a Richard con una posición de podio para tratar de, no sé, de sacudir más bien a los rivales para antes de llegar a la crono, más que pensar en recortar. Y al final cuando se vio ya en esa lucha entre tres, como que no, pues sus piernas no brillaron tanto como se hubiera pensado y quizás con la desesperación también atacar a destiempo. Sí, y creo que además de esa situación que mencionas, estratégica que mostró Ineos, de tratar de hacerle el camino difícil a los rivales, sobre todo en la montaña donde vimos ese tren trabajando de una manera muy especial, pues Richard también entró un poco en esa posibilidad de generar diferencia o de buscar sorprender a otros rivales en esas etapas de media montaña y durante los primeros días de la carrera, donde también se le vio, pues, propositivo, tratando de hacer diferencia, un poco como lo habíamos visto también en este arranque de temporada, buscando otros terrenos. Porque si algo creo que queda de esta imagen de ese tercer lugar en el podio es que Richard Carapaz intentó en diferentes terrenos hacer esa distancia frente a sus rivales y, ¿por qué no?, pues, acercar un poco a esa figura de Tadej Pogacar. Lo que limitó, tal vez, que en una tercera semana, pues, estuviera un poco más fuerte y con esa posibilidad de hacer una diferencia más contundente. Eso sí, había determinación en Richard, eso sí. Eso sí sufrió a las salidas y con el apoyo de sus gregarios ahí, sobre todo de Jonathan Castroviejo, creo que encontró esa plataforma para alcanzar a las mejores piernas del Tour, que también estuvieron en la persona de Jonas Vinegar, pero sí, pues, seguramente a él hubiera gustado escalar un poquito más arriba, teniendo en cuenta que sí, Pogacar estaba en otra liga, pero nunca se pudo deshacer de Jonas Vinegar y es ahí donde a lo mejor él quedó un poquito como atravesado, porque, pues, Jonas es más joven y no lo digo porque si tiene más fuerzas o no, sino porque, Mari, la experiencia de Richard ya también cuenta bastante. Por supuesto, y creo que era algo que buscaba consolidar y que lo tenía tan enfocado en esta carrera y que lo hacía, pues, digamos que aparecer ahí en esa primera línea de favoritos desde el arranque del Tour. Es cierto que también estaba Guerra en Tomas, pero por lo que habíamos visto de Richard en otras grandes vueltas y en este arranque de temporada, pues, esperábamos, por qué no, verlo un poco más arriba o haciendo, tal vez, un poco las cosas más difíciles a Tadej Pogacar. Por el lado de Jonas Vinegar, pues, creo que es esa gran revelación de este Tour. Nos había enseñado ya su capacidad para ser líder de equipo en competencias como la Semana Ciclística Internacional Copi-Bartali, pero creo que aquí ha llegado su posibilidad de consagrar esa opción y más que saca adelante un Tour para un equipo que se vio muy rápido, diezmado, limitado, no solo por la salida de su máximo líder, Primo Roglic, sino de dos grandes gregarios, como Robert Gessing y el mismo Tony Martin. Es definitivamente que hicieron el mejor negocio con lo que les quedó en la mesa y, bueno, pues, encontraron de alguna manera también una proyección a futuro para el relevo generacional que en algún momento van a tener que tener porque todos estos gregarios que, pues, también quedaron fuera, pues, ya están en los treinta y altos. Entonces, ahí hay que empezar también a ver cómo proteger a estas nuevas figuras como la es la de Jonas. Y, bueno, yo creo que, pues, no sé si quedó opacado o no, incluso refrendar el título de Tadej Pogacar con lo que hizo Watt Van Aert. Muchas veces esa última llegada en los campos delicios, pues, sí, sí, se aplaude y todo, pero como que, pues, pasa a segundo plano porque, pues, se corona el campeón. Pero aquí ya el campeón como que lo traíamos coronado, ¿no, Mari? En la última semana y como que la otra historia que escribió Watt Van Aert como que opacó, incluso en análisis, la entrevista y todo del campeón con lo que hizo Watt Van Aert. Es que es algo que realmente, pues, era muy poco esperado por todos los que estábamos atentos al Tour de France y mucho más cuando se interpone Watt Van Aert una posibilidad tan clara que tenía un hombre como Mark Cavendish de superar ese récord de Eddy Merckx de victorias de etapa en el Tour de France. Esa opción que había buscado el Ducon in Quick Step de tener una victoria más en la carrera y de irse o de cerrar con broche de oro esta actuación, pero aparece Watt Van Aert para dejar, pues, a todo el público con la boca abierta, porque no es para menos, Goga, imponerse en una etapa de alta montaña con doble ascenso al Mont Ventoux, luego exhibir de la manera que lo hizo sus condiciones en la contrarreloj y al día siguiente tener todavía la capacidad de derrotar a los velocistas, pues, creo que nos da cuenta de uno de los ciclistas de la actualidad más completos y también nos deja, pues, con una mirada muy cercana a lo que puede ser la disputa de la medalla de oro olímpica. Es un tremendo antecedente y, bueno, pues, sí, Mark Cavendish se quedó con la miel en los labios a pesar de que hubo un par de etapas en que su equipo podría haber hecho el sacrificio máximo para no llegar tan apretados al compromiso del récord y a mí me parece que si ya ganaste la primera y viene la segunda y la tercera y la cuarta, no puede ser, es que ya había que terminar la obra y por eso yo digo, a mí sí me sienta como que se le acabó el encanto a esa gran historia que estaba escribiendo Mark Cavendish, claro, que regresa, que tiene la oportunidad, pero ya estaba en marcha, o sea, ya le habíamos aplaudido la primera después de tres años de ausencia, bueno, pues, si se da la segunda, la tercera, la cuarta, pues, ¿por qué no la quinta? Pero antes de que llegara el momento, el momento en que estás contra la pared y que pueden pasar muchas cosas. De acuerdo, fueron un tanto ambiciosos por tratar de celebrar ese día en París, victoria, título de camiseta verde, entonces a veces, pues, tal vez por querer abarcar mucho se aprieta poco, pero bueno, creo que fue una bonita historia para el Jumbo Visma, que reiteramos, pues, se quedó sin esa posibilidad del máximo objetivo muy temprano, pero que supo cambiar rápidamente el libreto y acomodarse, y de qué manera lo hizo a las opciones que entregaba este tour para ellos. Pues, saltamos del territorio francés, que ya, obviamente, hemos tenido aquí tres podcasts para poder acompañarlos con todos estos comentarios, pero decíamos, es que el calendario no se para, claro, estar entre el tour y los Juegos Olímpicos a muchas carreras les está costando trabajo voltear la cara para arriba, pero me parece que es importante que pongamos los ojos en la primera setimana ciclística italiana, es un evento que se estrena en la isla de Cerdeña, que yo me imagino queda muy bien porque, pues, con las condiciones que tenemos todavía de cuidarnos y de cuidar al pelotón, pues, estar en una sola zona sin tener que hacer traslados a diferentes regiones, en terreno, por ejemplo, en Italia, pues, que pueda tener alguna complicación hacer una carrera ensimismada en una isla, me parece que es una buena alternativa, como lo ha sido también el tour de Sicilia, pero en este caso, porque teníamos una gran participación de corredores latinoamericanos, especialmente los colombianos, y que, pues, vuelve a meter en carrera, Mari, a muchos de estos jóvenes colombianos que también se quedaron, pues, viendo para arriba con el tour de lejos, pero, pues, hay que seguir el calendario y hay que seguir creciendo. Y seguir aprovechando estas opciones en una carrera que se me hace muy interesante, además porque Italia poco a poco viene agregando a su calendario ciclístico eventos, hablamos de otras pruebas que se han, o que han nacido en los últimos años, como la Adriática Iónica, ahora estamos hablando de esta semana ciclística italiana, que además tuvo la participación de la selección de ese país que estará en los Juegos Olímpicos y la presencia de colombianos como Jonathan Cañaveral, Jonathan Restrepo, Santiago Umba, Santiago Huitrago, que están haciendo ese camino tan interesante en estos equipos pro team. También fue el regreso a la competencia de Miguel Eduardo Flores con Arkea Samsic después de su lesión y la participación de Cristian Muñoz con el UATI Emirates, que hizo, pues, de la suya hacer esta carrera con un hombre como Diego Ulissi, que creo que era consciente de las opciones que tenía en esta carrera y de la posibilidad de título. Una competencia en la que vimos también cómo el mismo Jonathan Restrepo hizo un segundo lugar en esa última etapa, enfrentando a hombres como Pascal Ackerman y Santiago Huitrago se queda con el título de la montaña. Esta carrera, para que se imaginen nuestros amigos, pues, bueno, la isla de Cerdeña sí tiene, pues, algunos altos y todo, pero no tiene el Etna, que tiene Sicilia, y obviamente, pues, se trataba, la visión, digamos, genérica de la carrera era de meter dificultad de media montaña y esperar un desarrollo para embalajes pequeños o embalajes grandes. Y esto ponía, obviamente, a los clasicómanos, pues, con, digamos, que levantando la mano para tratar de hacer también diferencia de tiempo más allá de, pues, de hacer ataques de larga distancia y en ese tenor Diego Ulisi pudo hacerle su cosecha desde el inicio. Pero la oportunidad era también de formar parte de esas fugas porque también aquí, como dices, estaba esa clasificación de la montaña y, curiosamente, bueno, pues, también tuvimos primero liderando esa clasificación a Simón Pelot que, pues, es un corredor al que conocemos que se sabe montar en las fugas. También se cosechó puntos, pero luego vino Santi Buitrago a tratar de hacer la, pues, digamos que la presencia. Y es que hay que ser muy claros, muchos de estos corredores colombianos han recibido el apoyo, pero también necesitan seguir peleando su lugar en las grandes, en las grandes escuadras World Tour y este es el último año que tiene de contrato Santiago Buitrago, así que había que moverse porque apremia un poco, Mari, ya estamos entrando a la segunda parte del calendario. Y ya se está hablando con mucha fuerza de cambios en los equipos, en las plantillas de las escuadras para la próxima temporada, así que esto también motiva a que se presenten estos protagonismos y a que se busque ser importante en cada una de estas pruebas. Y me parece muy interesante el logro de Santiago Buitrago con el Vara en Victorius, pues, mucho más teniendo el apoyo del mismísimo hombre que fue podio en el Giro de Italia, Damiano Caruso, estando acompañado de hombres como Gino Madder, como Mark Padum, creo que un fuerte, Varaín Victorius también se presentó aquí, pero Santiago Buitrago pues ha sido ese corredor que ha buscado un objetivo en particular y finalmente se ha quedado con esa opción. Así que se hace sumamente valioso como también el respaldo que le han dado a esta carrera siete equipos de categoría World Tour. Sí, definitivamente que eso también le da ese pues ese caché esa etiqueta de una carrera que va a tener una un poder de convocatoria y que bueno esto de alguna manera pues la la podría proyectar también a que a que siga creciendo y pertenezca al famoso Pro Series calendario, ¿no? El calendario de Pro Series en donde solamente hay unas cuantas carreras 2.1 creo que también me gustaría pues que tocáramos el tema de Santiago Umba porque es un es un corredor que ya está cumpliendo casi 40 días de competencia ha tenido sí altos y bajos yo creo que empezó muy bien en la vuelta al Táchira con un cuarto lugar de clasificación general luego no pudo terminar no pudo terminar la semana internacional en el Tour de los Alpes donde me tocó verlo no no estuvo en sus en sus mejores digamos con sus mejores piernas pero pues hay que encontrarlas otra vez Mari y creo que esta semana aunque no lo no lo ve como ganador de etapa porque no tuvimos llegadas en alto en el recorrido si lo si lo lo empieza a saber ubicar en clasificación general y en las últimas dos salidas que ha tenido en clasificación general ha estado en el top 15 que uno diría bueno sí top 15 pero no hay victoria de etapa no pero pero también esa clasificación para un corredor que tiene 18 años cuenta bastante y que está cumpliendo una primera temporada con un equipo internacional lo recordamos haciendo un muy buen inicio en competencias en territorio venezolano y luego ya con toda la ilusión de viajar a Italia pero creo que es interesante resaltar esta casilla número 14 para Santiago Umba en la semana que termina de ciclismo en Italia fue el mejor colombiano y reiteramos es una carrera en la que participaron seis escuadras World Tour conté también a la selección italiana que aunque está como selección pues tiene otros elementos también de estos equipos principales así que eso también hace mucho más interesante esta casilla por la presencia de diferentes ciclistas de alto nivel y que le permite aquí a un jovencito pues lucir muy bien con el Androni Yocatoli Cidermec que se ha convertido en esa plataforma también para los nuestros ahí en territorio italiano y bueno terminó segundo en la clasificación de los jóvenes tan solo un minuto y quince segundos detrás de un corredor que ha hecho podio en el Tour de la Avenir el joven Giovanni Aleotti que ya viste los colores del Bora Hans Groja así que creo que le tocó un rival digno para medirse en esa clasificación de los jóvenes también digo con la escuadra estuvo participando Alexander Cepeda el corredor ecuatoriano que bueno pues hizo digamos que hizo la comparsa con el equipo no venía buscando necesariamente algún tipo de resultado pero sí queríamos que tuviera una participación que coincidiera con lo que ha reflejado incluso en el Tour de los Alpes donde le fue también a este muchacho ojalá pueda mantener ese ritmo porque creo que se merece la oportunidad de seguir creciendo y lo que decías también Mari de Miguel Flores que teníamos pues esa como un poquito de angustia de saber en qué terreno estaba parado Miguel sí realmente ha sido una baja muy importante para Arkea Samsic para los objetivos del mismo Nairo Quintana porque su decisión de llegada a este conjunto pues creo que también tenía mucho que ver con lo que se planteaba Nairo en esta temporada lastimosamente surge este tema de la lesión en el arranque del año y primero nos alegra mucho que haya regresado queríamos verlo ante todo nuevamente en activo en las competencias a nivel internacional y finaliza la prueba creo que pues probando cómo están esas piernas cómo regresa después de esta para tan importante y también cómo toma esa confianza nuevamente para buscar objetivos importantes pero creo que lo más destacable es ese regreso a la competencia y nos deja una expectativa sobre lo que podremos ver en este cierre de temporada con Arkea Samsic en próximos objetivos y pues Mari obviamente nos toma la carrera del Tour de Gualoni un poco pues se celebró apenas la primera etapa no tiene televisión más que en las últimas dos etapas esto pues también lo deja un poco como borrado de la opinión pública esta carrera que es muy importante que está en ese calendario Pro Series y donde está participando también Fernando Gaviria que bueno pues esperábamos también ver de regreso a Fernando la primera etapa se ve creo que hubo como una descoordinación o algo ahí porque llegaron tres corredores del UHAE con Christoph siendo el mejor de ellos en el sprint que ganó Dylan Greenewegen que qué bueno también otro muchacho que estaba buscando una victoria pero pero llegaron tres o sea Fernando llega ahí con otro muchacho Oliveira Rui Oliveira entonces me da la impresión de que hubo un poco de descoordinación o venían en el tren o no sé pero espero que lo que queda de carrera Mari sea algo que para Fernando le dé la pauta de volverse a sentir quién es es lo que esperamos después de de ver su participación en una competencia como el Giro de Italia donde tampoco pudo tener esa contundencia por parte del equipo también en algunas oportunidades no pudo tener ese remate o esa capacidad para cerrar con victoria ese trabajo de la escuadra pero esperemos aquí sea esa oportunidad no será nada fácil porque aparecen rivales como Dylan que ahora regresa a la victoria y seguramente será algo muy motivador para él luego de todo esto que ha venido afrontando tras ese incidente en Polonia pero sí esperamos que pronto Fernando Gaviria regrese a ese que en algún momento tuvo la posibilidad de luchar en los embalajes ante los mejores del mundo y pueda ganar nuevamente esa confianza de sentirse victorioso Bueno esperemos que que no tengamos la próxima semana Mari que decir ay no los tuvimos no los pudimos ver ojalá que sí son los primeros eventos que se celebran en la apertura de los Juegos Olímpicos hablamos de las pruebas de ruta hombres y mujeres y hablamos de eventos que son al aire libre que de alguna manera pues están un poco menos bajo la lupa de todos las sospechas de contagio afortunadamente el ciclismo ha demostrado ser una de las disciplinas que se ha podido defender de alguna manera y bueno pues primero creo que podríamos tocar el tema del recorrido Mari Sí un recorrido que ha causado pues muchos comentarios desde el mismo momento en el que se conoció que nos tiene a todos mirando muy detenidamente esas listas de las selecciones nacionales y que a lo largo de esos 234 kilómetros que serán alrededor del monte Fuji pues sumarán 4.865 metros de desnivel 5 ascensos en este trazado que representan gran dificultad sobre todo por esos porcentajes de inclinación que tendremos en estos pasos de montaña un recorrido Goga que creo que se suma este desnivel positivo todo lo que acontece en una carrera olímpica porque no hay otra oportunidad en una competencia de un día pues también se suma la condición climática que será bien especial y bien diferente para estos corredores que la mayoría de ellos llegan del tour inmediatamente han viajado a Tokio para tratar de estar pues lo más rápido posible acoplados a esa temperatura y a ese clima si va a ser un ajuste importante por el cansancio acumulado muchos han podido viajar con anticipación por ejemplo el caso de Remco que ya tiene unos días de acoplamiento otros corredores incluso latinoamericanos han llegado un poquito antes el caso de mi paisano el mexicano Eder Freire que se fue a Hiroshima a hacer un último grupo de trabajo incluso con una una salida de fondo de seis horas precisamente para acoplar el cuerpo a lo que viene que es una pues una distancia considerable tomando en cuenta los metros de desnivel 234 kilómetros pero mucha gente pues a lo mejor está confundida del tipo de perfil de corredor que podría tener un digamos que un impacto el tipo de perfil me hace pensar Mari que es para un corredor agresivo que no que no se espera estar en un grupo grande para definir me parece que va a haber un desgaste muy importante en la subida al monte Fuji para dejar pues a un lote me parece como de unos 50 45 corredores que después puedan hacer el golpe final y atacar de lejos porque hay dos pases de montaña uno a 200 kilómetros y otro perdón uno a 34 kilómetros en la marca de los 200 y otro más o menos a unos 26 kilómetros están más o menos pegaditos esos premios de montaña yo creo que pues ahí me imagino yo que vamos a tener ese ataque porque después vendrá un terreno en descenso y una transición para llegar a la pista de automovilismo en el Speedway International Fuji entonces pues pienso que tiene que ser un corredor muy agresivo pero que tiene que saber escalar también porque tuvo que haber pasado antes el Fuji completamente es un desnivel bastante fuerte y el ascenso al Fuji San Rokus tendrá 14 kilómetros al 6% y vendrán pues estos estas inclinaciones que seguramente pues pueden dificultar el paso de algunos corredores que sí los conocemos con gran capacidad en las clásicas pero que tal vez no estén acostumbrados a escalar este tipo de ascensos y creo que las pruebas olímpicas también tipo campeonatos del mundo pues nos han demostrado que muchas veces esas selecciones favoritas que tal vez creemos que por las condiciones que presenta un recorrido aparecen como grandes opcionadas pero vemos que la forma como se plantea la carrera desde el inicio puede ser a veces un factor que perjudique muchísimo esas opciones y me refiero particularmente por ejemplo a la prueba que vimos en Londres 2012 donde había una selección británica súper favorita y finalmente otros terminaron haciendo la fiesta y creo que es aquí también pues algo que podemos citar y que según lo que hemos visto hace poco en el Tour de France pues aunque hay selecciones que lucen muy fuertes creo que otras que tienen tal vez una inscripción de tres o cuatro corredores pueden cumplir con esos requisitos del perfil que mencionas definitivamente que en este caso si puede no tener esa gran influencia el que haya cinco creo que si va a ser una lucha más bien entre los más fuertes que van a tener que ser pues apoyados en el camino yo creo que la mayoría de los compañeros de selección pues tendrán que hacer trabajo de control porque fugas vamos a tener y creo que en las fugas se van a meter algunos de los corredores latinoamericanos de eso estoy segura porque pues las condiciones no se prestan más que para quizás para tener ese lucimiento por el inicio de la carrera ojalá estoy hablando de representaciones individuales como puede ser la de México o puede ser la de Argentina con con Balito con Sepúlveda que son corredores que pueden tomar esa iniciativa quizás se pueda disfrazar un poco más André Amador para poder estar con otras selecciones y estar arropado a las ruedas de otros corredores creo que es un atleta que si puede tener ese fondo para buscar su vida independientemente pero lo que me preocupa y ya tocando el tema de los latinoamericanos es que Colombia se queda sin un nombre y no por ganas y no por otra cosa sino porque los exámenes no le quieren dar todavía la venia a Daniel Felipe Martínez de competir no solamente aquí sino en cualquier lado del mundo a pesar de que ya no tiene síntomas de COVID pero sí como ya hemos planteado cómo vamos a ver llegar a Nairo a Rigo a Mostrico y a Esteban con el cansancio encima de un viaje que los deja paleados igualmente y lo que vivieron en el Tour hay muy poco tiempo de acople de recuperación para los cuatro colombianos será algo complicado pues creo que aunque Higuita ha hecho un gran esfuerzo me parece que es un corredor que puede o por el que podría apostar el equipo colombiano por hacer una diferencia y por tratar de estar ahí en esa selección que tal vez busquen hacer algunos corredores para jugarse por la victoria de etapa pero es cierto hemos visto a Nairo Quintana al límite creo que también Rigoberto Urán nos ha enseñado esa dificultad que ha representado para él la tercera semana la conclusión del Tour y pues está Esteban Chávez que también considerándolo como un hombre que puede hacer buenas exhibiciones en este tipo de recorridos pues puede convertirse en ese aliado importante para Sergio Higuita en la parte final del recorrido realmente habrá que saber leer muy bien las circunstancias de carrera quienes están planteando esa fuga esa escapada o hacer un ataque sorpresivo porque al mirar esta lista de selecciones participantes pues el panorama no solo cambia Goga porque ya no estamos en los equipos World Tour cambian un poco las selecciones pero eso también nos junta unas causas que hacen muy potentes selecciones como la de Bélgica como la de Eslovenia la misma Países Bajos que creo que aparecen aquí como de las principales favoritas a quedarse con la medalla de oro si yo creo que esas son las nóminas que deberían de estar por la lógica por la calidad y la capacidad de sus corredores deberían de ser las que propongan pero pues para cerrar el tema de Colombia pues a mí sí se me se me antoja lo que dices que Esteban Chávez sea un hombre que pueda hacer ataque y esperar en algún momento más arriba a Sergio Higuita creo que Colombia en juegos en los campeonatos del mundo se ha a veces quedado a la espera de movimientos ajenos y creo que ya es el momento de que una selección como Colombia proponga los movimientos para intentar hacer la pesca no es cuestionada más de aguantar el ritmo de los demás que eso ya va a ser difícil tomando en cuenta que va a estar Remco y que va a estar Wodbanner como candidatos para hacer el remate y bueno pues la selección de Eslovenia también lo supo hacer muy bien en los pasados campeonatos de Imola en Italia entonces creo que pues yo creo que se aplaude más cuando vemos que alguien lo intenta y se muere en el intento a estar especulando a ver en qué rueda me pega mejor para tratar sobre todo si vas con la ausencia de una rueda tan fresca como la podría haber dado Daniel Felipe Martínez entonces pues Mari yo creo que pues habría que no sé le mandamos un telegrama a los muchachos a ver si se animan si pues es la expectativa que tenemos Goga que se pueda plantear creo que dentro de lo que más valoramos de este tipo de recorridos que sabemos que son pues de una oportunidad única muy complicados y esto los hace también pues digamos que no tener margen de error a los corredores si creo que podría tratar de dibujarse una estrategia con este sentido de darle la opción a Sergio Higuita a quien hemos visto en este tipo de recorridos también incluso en campeonatos del mundo es un corredor que se ubica bien que es inteligente que lee de manera interesante a sus rivales y teniendo las figuras de Nairo Quintana y Rigoberto Urán pues un tanto cansadas desgastadas por todo lo que ha significado el Tour también podrían ser un poco esas fichas que al principio pues muevan un poco las cosas o se conviertan en una amenaza en esos primeros ascensos y dejar un poco más frescos a los dos colombianos a Chávez y a Higuita para intentar algo en la segunda parte del recorrido ojalá podamos ver ante todo un gran espectáculo para nuestros latinoamericanos y la opción de estar allí en el papel protagónico yo estoy viendo aquí algunos nombres que pues podrían ser también como unas digamos que unas cartas tapadas Gino Meider me parece que es un corredor que puede tener una una destacada presentación representando a Suiza Tobias Foss creo que por Noruega debe ser un corredor que también tenga una mano levantada me parece que lo vamos a tener ahí el equipo de Austria viene con la con la pierna caliente de Patrick Conrad pero pues ya vimos que es una una selección que también se ha mostrado valiente en algunos momentos Italia no sé no sé para dónde estaría la 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 brújula porque Vincenzo no está en su momento deportivo como para de darle pues todo toda la responsabilidad de cargar pero el resto de la nómina no sé para dónde no sé no no para dónde crees que pueda tener también la la tricolore italiana algo que decir pues que pueda hacer este tipo de recorridos no sé me gustaría que que fuera Gianni Moscón creo que podría ser un nombre que tal vez sería una carta interesante en el final de este recorrido y pues por ahí como segunda opción tomando en cuenta esos papeles que ha hecho en clásicas un Alberto Betiol que también es un nombre muy importante en este tipo de trazados y estoy viendo también acá la selección de Alemania que pues muy poca gente podrá a lo mejor las mete a esta cuarteta como entre los mejores pero Maximilian Schachmann también es un corredor que tiene yo creo que el perfil para hacer este tipo de ataques es un corredor que tiene también la capacidad física para hacer ataques a fondo para tomar ventaja en los descensos creo que podría ser una opción también muy bonita para incluirlo y bueno la Gran Bretaña que venía aquí con nombres con muchos nombres pero Thomas está a media hasta como sale del tour Simon sale lastimado Tao Gegenhardt pues no lo vimos para nada tampoco en sus mejores glorias será que Adam porque no veo por donde más podría ser Adam que estará apuntando tal vez a cerrar muy bien el año con esta nueva escuadra el Ineos Grenadier si buscará seguramente hacer un papel importante tampoco veo muchas opciones en una selección como la de España sí entiendo que Alejandro Valverde está en una quinta olimpiada que sabe y que ha trabajado por este objetivo pero aunque sé de lo que se juegan en este tipo de trazados hombres como Jesús Cerrada y Omar Fraile los mismos hermanos Izaguirre no sé no ve una selección aquí que pueda hacer pues contundencia al frente de otras que tal vez tienen esa misma igualdad numérica no me parece que esté como tan balanceada para este circuito de Tokio sí hay corredores también que van con como fichas libres el caso por ejemplo de Atila Valter que es un corredor que pues es por derecho propio creo que tiene también unas muy bonitas con condiciones y posibilidades pero cuando va solo pues es más complicado otro joven que mucha gente no todavía lo tiene en el radar es Miguel Rice corredor de Luxemburgo que también tiene características muy similares a a Gino Meider así que a lo mejor ese nombre capaz que por ahí sale dando una una sorpresa y pues no sé si si podemos decirle a Dan Martin digo Dan Martin no termina tan mal el Tour de Francia y es más creo que termina con ganas de desquite podría ser una una buena carta para la selección de Irlanda por Portugal tenemos a un Joao Almeida que podría ser también en algún momento un papel destacado y mirando la selección de Dinamarca pues creo que tiene buena compañía Jacob Fuglsang para intentar buscar su objetivo de temporada pues antes de pasar a la nómina de las damas pues nada más queremos que quede aquí en registro quienes son los que representan a Latinoamérica con Christopher Jurado representante panameño ya habíamos hablado de Sepúlveda Argentina Andrea Amador Costa Rica Royner Navarro está representando a Perú que bueno porque hacía falta que Perú estuviera aquí en la fiesta Orluis Aular que seguramente estará en fuga también el corredor venezolano están dos corredores de Ecuador Jonathan Arváis y Richard Carapaz que pues ahí también capaz que se enciende la pólvora y pues mi paisano Eder Fraire junto con la la nómina de Colombia pero las damas creo que tienen un patrón o una tendencia histórica en donde hay una nómina que llega como la absoluta favorita por los dos títulos olímpicos conseguidos en las últimas dos ediciones Mari y las damas están dominadas por la selección de los Países Bajos Sí y creo que es muy difícil pensar en que el panorama pueda cambiar para estos Juegos Olímpicos mucho más pensando en lo que ha entregado en esta temporada Ana van der Breggen lo que hizo también el año pasado con doblete en el campeonato del mundo victoria en crono en la prueba de fondo y es muy posible que esté apuntando también a esa opción en esta participación con la selección de Países Bajos veremos cómo cómo se selecciona aquí la prioridad por parte del entrenador de esa nación porque hay que tener en la cuenta Goga que Anemiel Van Bleuten no participó en el Giro Rosa justamente preparando esta opción olímpica que tenemos a María Nebos que seguramente puede ser un gran aporte y Demi Bollering que viene también haciendo unos papeles impresionantes en grandes competencias este año y en competencias clásicas como la Course Bailetour de France que se cumplió recientemente obviamente el recorrido de las mujeres no es de 234 kilómetros pero sí presenta igualmente un nivel alto de metros en desnivel y creo que más que en los hombres creo que en la carrera de las mujeres sí que va a ser mucha diferencia la participación de equipos completos no Mari porque más allá de lo que se va a plantear de parte de las defensoras que vienen pues la verdad sacando chispas en las presentaciones individuales y en el colectivo pues no lo dudamos ni tantito pero sí creo que Italia Alemania que son y con Australia que son estas otras naciones que vienen con número pues tienen necesariamente que portarse también agresivas pero el número sí que les debe de servir bastante para tratar de ver si hay algo que se pueda hacer delante de las holandesas y has mencionado a una selección que creo que tiene ese objetivo de vencer y de imponerse a las super favoritas Australia con Grace Brown con Sarah Gigante Amanda Spratt y Tiffany Crowwell pues creo que están o estarán intentando hacer una carrera difícil jugar estratégicamente ante estas muy poderosas seleccionadas de Países Bajos puede ser también un trabajo propio para las norteamericanas que traen aquí un equipo que me parece es muy combativo y también con altas capacidades de hacerlo muy bien en este trazado Ruth Winder Lía Thomas Corin Rivera y Chloe Daiger pues pueden hacer aquí la diferencia al igual que el equipo italiano que tiene Elisa Longo Borghini que siempre se ha metido en esa batalla frente a las neerlandesas consiguió el podio olímpico en la última olimpiada y creo que aquí puede conseguir ese apoyo por parte de corredoras como Marta Bastianelli Soraya Paladín y Marta Cavalli está muy muy interesante también entrarán en movimiento seguramente aquellas naciones que solo tienen a una o dos participantes Dinamarca con Cecil Laudino que ha mostrado siempre un papel combativo en estas clásicas creo que veremos también un escenario muy competitivo y con muchos intentos por tratar de hacer el desgaste para las integrantes de los Países Bajos ¿Será que tengamos una ganadora sorpresa? Bueno sorpresa porque a lo mejor pues no viene cobijada tan bien como las otras pero a mí me parece que ni Guadoma podría ser una competidora que a lo mejor pueda levantar la mano y decir bueno pues estoy aquí y vengo a tratar de ganarle el terreno a otras por más que vengan con la compañía o la misma Elizabeth de Ñan que también es otra competidora que tiene muchísima experiencia en estos trotes olímpicos sin duda son dos corredoras importantes a tener en la cuenta en el caso de Nieva Doma tampoco hizo el giro justamente enfocada en este objetivo olímpico y en cuanto a las representantes latinoamericanas pues nos alegra muchísimo también ver participantes de países como Paraguay Aguamarina Espino la que viene haciendo un trabajo de crecimiento durante los últimos años en el Centro Mundial de Ciclismo ahora ya pertenece a un equipo internacional Ana Catalina Soto Paula Patiño Soto por Chile Paula por Colombia Arleny Sierra que si se presenta la oportunidad de estar en un grupo selecto pues seguramente ahí estará la cubana y por supuesto Goga tu compatriota y también la participante de Costa Rica que serán esa cuota latinoamericana en este evento femenino así es Yareli Salazar que finalmente después de un estira y afloje finalmente recibió el boleto que necesitaba también defender no solamente en la ruta sino también en la pista así que la vamos a tener a Yareli en esta participación el evento de las damas es un día después del evento de los caballeros pero como todos estamos viviendo casi un día antes pues será entonces el viernes por la noche y el sábado por la noche los eventos para los que estén interesados en hacer conexión con las transmisiones de televisión en vivo bueno en mi caso pues si los invito porque vamos a estar en cobertura con Canal Caracol para Colombia pero pues seguramente muchos de ustedes tendrán en sus países esta exhibición eso sí hay que llegar con una taza de café triple porque hay que se va a terminar por ahí de las 3-4 de la mañana y pues se hará el sacrificio Mari porque solamente es una vez bueno en esta ocasión es una vez cada 5 y luego una vez cada 3 años las competencias olímpicas creo que muchos aficionados se identifican con lo que voy a decir es algo que une a la familia entera ver la bandera en los corredores que normalmente admiramos en los diferentes equipos es algo mucho más especial y seguramente lo estaremos disfrutando es un horario completamente diferente a nuestros países latinoamericanos pero no por eso dejaremos de hacer esa compañía a las selecciones de los nuestros y ya que hablas de tazas de café pues mejor de una vez el termogoga para estar más seguros y no perdernos nada de la acción efectivamente Mari pues ya la próxima semana estaremos aquí cantando quienes formaron parte de ese podio olímpico si todo va bien eso sí pero esperemos esperemos que haya esa lucha que haya mucho corazón porque pues vestir la camiseta como dices de selección cambia también la perspectiva uno uno considera que los los atletas pues buscarán salirse de la ropa con tal de que se vean de que se vean esos uniformes nacionales y de esa historia pues la contaremos la próxima semana y hablaremos también de la contrarreloj individual que se celebra unos días después de la ruta Mari así que nos despedimos por ahora así te mando te mando aunque sea virtualmente mucho mucho primero mucho amor por supuesto pero también aires frescos para que no no te acongoje tanto calor bueno aquí recibimos ese aire fresco Goga muchas gracias definitivamente es un gusto estar hablando de Juegos Olímpicos un año después sí pero estamos cruzando los dedos para que todo salga bien en parte que estas competencias deportivas sigan adelante también representan una esperanza para nuestros países y para el mundo entero que se ha visto tan golpeado así que estaremos atentos a esta prueba y a comentar todo sobre la contrarreloj dentro de ocho días aquí en Pendiente Máxima un abrazo para todos y para ti Goga que termines de pasar un resto de semana muy especial muchísimas gracias Marisol Toro desde Cali, Colombia y su servidora Goga desde la costa este de los Estados Unidos le dice que muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado cuídese mucho como siempre y nada que las ruedas están todavía dando vueltas la próxima semana estamos aquí con ustedes en Pendiente Máxima en Pendiente Máxima en Pendiente Máxima